Un tema que no podemos viar en ninguno de nuestros espacios es referente a la crisis política y social que padece el hermano pueblo haitiano. Desde hace mucho está afectado de esa crisis política, falta de autoridad. No han podido lograr un programa de gobernanza y esa sociedad está manga por hombro. Bueno, justamente hoy el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas tiene una reunión a los fines de ver formalmente el pedido que hace el primer ministro haitiano, Ariel Henry, de que necesita con urgencia una fuerza militar internacional que le ayude a pacificar el país que está azotado de unos grupos de bandas armadas que mantienen el desasosiego en toda la población. Ya Estados Unidos la semana pasada mandó un equipo élite de funcionarios de diferentes instituciones a los fines de evaluar la situación, consensuar con la comunidad política haitiana lo que se va a hacer o lo que se debe hacer. Y adelantó que ya ha tenido en la proximidad de Puerto Príncipe una gran embarcación con ayuda humanitaria al asunto de proporcionar alimento, medicina, algo, ese tipo de cosas que hacen invivible la vida en Haití. Pero, simultáneamente, el fin de semana llegó un avión de transporte canadiense con equipos militares blindados destinados a la policía local a los fines de irla dotando de herramientas que lo pongan en capacidad de poder combatir las bandas armadas. Conjuntamente con eso, entonces, la reunión de hoy del Consejo de Seguridad de la ONU está analizando lo que pudiera ser la solución del envío de lo que está pidiendo el primer ministro. Un contingente armado de acción rápida, que es lo que ha planteado el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, a los fines de, en corto plazo, combatir, erradicar las bandas armadas, pacificar el país y comenzar un nuevo proceso de organización de esa sociedad que tanto la necesita. Bueno, yo me siento un tanto positivo, en el sentido de que ya sí realmente estoy viendo acciones, aunque todavía un poquito tímidas, por acciones reales, de que la ONU y los principales países, como Canadá, Estados Unidos, y los países que pueden enfrentar esta situación, están dando un paso hacia adelante, con la llegada de equipos como lo que usted mencionó. Yo sí tengo que reiterar de que Haití necesita no solamente ser pacificado, sino ser intervenido no solamente militarmente, sino políticamente, institucionalmente, democráticamente, económicamente, porque no está en condiciones de forjar un camino por sí solo. Lo ha demostrado ya por décadas que va caminando como el cangrejo, hacia atrás, cada vez peor, cada vez más, ingobernabilidad. Estamos hablando hasta de bandas terroristas. No es verdad. La primera condición para que haya democracia en un país es que el poder militar se subordine al poder civil. Ya en Haití mandan o militares o paramilitares. Los empresarios tienen mucho más influencia que los políticos, y no puede ser así. Entonces, luego de salir, de enfrentar, desmantelar a las bandas militares o paramilitares, luego la comunidad internacional tiene que darle un seguimiento a Haití. Ese proceso electoral para legitimar a un presidente. Y luego, para que vayan surgiendo instituciones que sustenten y representen esa democracia. Para que se vayan creando verdaderos ministerios. Para que haya un registro electoral y para que luego, y lo más importante, reitero yo, para que se aplique un modelo económico sustentable, sostenible en el tiempo. Porque, reitero, no importa qué organización tenga un país, si no hay un modelo económico que funcione, todo se va a pique. Todo se va a pique. China, que ahora compite como una de las economías más importantes del mundo. Hace 50 años, 60 años, no era nada. Y seguía siendo un país grande y organizado administrativamente e institucionalmente. Pero no representaba nada. Sin embargo, ahora, o en los últimos 60 años, donde cambió el modelo económico y ha venido creciendo, en los últimos 50, 40 años, el país de mayor crecimiento, ahora es una verdadera potencia. Y un país que tiene influencia en la geopolítica y la geoeconomía. ¿Por qué cambió el modelo económico? Entonces, no importa lo que se haga con Haití, si, aparte de que se ayude a que la institucionalidad y la democracia impere, hay que buscar un modelo económico sustentable, que crea empleo y que implique un crecimiento económico. Si no, volverá hacia atrás. Así que, yo espero que haya un seguimiento integral a Haití, que es lo importante. Así es. Mire, hoy nos llegó la mala y fausta noticia de que una quinta persona murió como consecuencia del accidente de tránsito que ocurrió hace una semana y algunos días en Bávaro, Punta Cana, donde no solamente han muerto cinco personas, sino que otros 20 resultaron heridos. Y fíjense cómo nosotros hemos oído con el cuenta gota que primero fueron dos turistas, luego tres, luego cuatro, ya hoy son cinco. Yo espero que, pasado un tiempo prudente de la alarma que provocó ese accidente, las autoridades que tienen que ver con darle la cara al problema, como son obra pública, el Intran, la DGC, la policía, la policía turística, Politur, hayan actuado y el cruce de la autovía, que es una curva, ese haya sido eliminado y haya sido corregido esa distorsión de esa carretera. Eso es lo primero. Yo espero que se le haya puesto control a la denuncia de que los choferes en su mayoría están tocados de alcohol o de otro tipo de droga y así andan conduciendo. Eso se corrige y la autoridad tiene que actuar porque eso es grave. Pero también que se haya establecido un programa de supervisión de los vehículos de transporte masivos que, como ustedes vieron, el autobús donde se produjo el accidente tenía las gomas lisas y así no se puede trabajar, no se debe trabajar y eso es lo que hace que le hace daño al turismo, que es uno de los soportes fundamentales de nuestra economía. No podemos darle larga a ese problema, sino corregirlo de inmediato y dar el ejemplo, porque eso se puede corregir en poco tiempo. Cerrar el paso, la curva de esa autopista, que es un cruce que había ahí con un camino, vigilar los choferes, supervisar los vehículos. Eso no puede esperar más y nosotros entendemos que eso debe estar corregido ya, porque han pasado una semana y varios días. Y a ese comentario que usted hace, no hay que agregarle muchas cosas, yo solamente decir que autoridad, la autoridad tiene que imponer las reglas y que no se puede aceptar el chantaje que han tratado de implementar la Federación de Choferes de esa zona de turistas, que es yo, de que le van a entregar las guaguas y hacer y ejecutar todo tipo de presiones que ellos generalmente ponen en marcha y que generalmente, lamentablemente, las autoridades tienden a sucumbir a esas presiones. Y por eso es que las cosas siempre en nuestro país se ven desorganizadas. Entonces, se creó, se discutió por mucho tiempo una nueva ley de tránsito y una nueva modalidad. Y por eso nació el Intran, apareció el Intran precisamente por eso, para ir organizando el tránsito de manera integral en la República Dominicana y en todos los sectores que representan el transporte, como es el servicio de transporte turístico. Entonces, por lo que usted acaba de expresar, lo que representa el turismo para nosotros, si hay en un sector donde el transporte tiene que estar adecuadamente organizado y tiene que dar un servicio de calidad y seguro, es precisamente en turismo. Es decir, la autoridad tiene que aplicar la autoridad y no puede asumir ni aceptar ningún tipo de presión de parte de los sindicalistas. Así es. Uno no puede machacar tanto sobre los temas, sin embargo, es nuestro compromiso, nuestro deber insistir en eso. En que si hay un tema que daña el turismo y no es tan difícil corregirlo, nosotros tenemos que plantearlo, replantearlo, repetirlo hasta que se corría. ¿Pero cómo va a ser que un señor va a estar conduciendo con turistas, no importa que sean turistas, con humanos, con seres humanos, donde cuando usted se monta en una guagua, está dándole, está entregándole su seguridad, su vida a esa persona, su seguridad, si usted está entregando a esa persona que está conduciendo. Entonces un tipo de que está borracho o está endrogado o las dos cosas al mismo tiempo, bueno, eso no puede ser. Y las autoridades no pueden permitir eso. Los primeros que no pueden defender eso son los sindicatos. Así es. Señores, nueva vez la pausa, los comerciales. Regresamos. En apoyo a todas las valientes luchadoras, vamos a promover.